Hola amigos de Crack de Fútbol, comencemos con más noticias del día de hoy Universitario Deportes hizo oficial la salida de Alberto Quintero luego de 6 temporadas Luego de 6 años en la institución, Universitario dio a conocer el final del vínculo con el futbolista panameño Alberto Quintero Luego de 6 temporadas en la T, Universitario hizo oficial la salida de Alberto Quintero La institución así lo dio a conocer por el medio de sus redes sociales con una emotiva publicación Gracias por todo Chiqui, suerte en tus próximos desafíos Público del club, como se sabe, desde hace ya algunas semanas el futbolista ya había sido notificado Que no iba a seguir más de cara a la siguiente temporada y de continuar en la Liga 1 Su nacionalidad le permitirá no ocupar un grupo de extranjero para cualquier equipo peruano Barcos deja dura advertencia a Melgar tras caída de Alianza en Arequipa El delantero de Alianza Lima habló post derrota ante Melgar y dio contundente mensaje al dominó Con miras a la revancha en Matute Hernán Barcos pudo disputar el partido frente a Melgar en Arequipa luego de superar una lesión Pero no logró evitar la derrota ante el conjunto rojinegro correspondiente a la primera final de la Liga 1 Bettson El experimentado delantero de Alianza Lima tuvo algunas ocasiones de gol para igualar la contienda Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y al final tropezaron en su visita a la ciudad blanca Tras la derrota, Hernán Barcos dialogó con el Perú y dejó dura advertencia a Melgar Pensando en el cruce de vuelta desde el estadio Alejandro Villanueva Matute ¿Y cuándo es el partido de vuelta entre Alianza y Melgar? Pues este partido correspondiente a la vuelta de la final de la Liga 1 Bettson Se desarrollará el día sábado 12 de noviembre desde el estadio Matute desde las 8 de la noche Bien, nos vemos en una próxima edición con más videos de la actualidad Chau chau